Hola amigos, yo soy Samantha Alcázar y bienvenidos a Te Recomendamos Esto. La Serie Mundial está a la vuelta del esquino y ustedes lo podrán disfrutar con nosotros. Además, este año será histórica, pues los cuatro equipos que buscan su boleto llevan más de 20 años de no ganar. Azulejos, Indios, Dorges y Cachorros quieren estar en el Clásico de Otoño. El fútbol mexicano empieza a ver su final. Este sábado Querétaro recibe a la América, que sigue de fiesta. Cruz Azul, urgido de puntos, quiere ver vencer al Puebla. Para el domingo, Pumas recibe a Tigres, que quiere quitarle lo invicto en casa. Chivas se enfrenta a Pachuca. En Europa tenemos buenos encuentros. Barcelona visita al Valencia, que no anda tan bien, y el domingo Real Madrid contra Athletic de Bilbao. Ese mismo día, en Inglaterra, Mourinho y Manchester United visitan al Chelsea. Por último, en Italia, Juventus se mide ante el Milán. Amigos, estamos llegando al final. No sé antes mencionar el detalle a seguir. La Fórmula 1 ya llegó a América y este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos, donde Roxford quiere el primer lugar. Hay que recordar que la próxima semana la Fórmula 1 llega a México. Amigos, hemos llegado al final de este video. No se olviden de suscribirse, compartir, darle manita arriba. Mi nombre es Samantha Alcázar y nos vemos la próxima semana. Un beso.